El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que contempla utilizar la fuerza militar para resolver la crisis en Venezuela. Se trata de la primera ocasión en que Trump hace referencia pública al posible uso de las fuerzas armadas para intervenir en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro pretende consolidar su poder mediante modificaciones a la Constitución. Más de 100 personas han muerto en el país sudamericano en tres meses de protestas contra Maduro, quien atribuye la inconformidad a la derecha fascista y supuestos planes para derrocarlo.